¡A ese Diosito! Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron Y lo clavaron en una cruz de madero Y mi Jesús mirando hacia el cielo Toda esa gente no supieron lo que hicieron Con una lanza le picaron su costado Su pobre madre lloraba desconsolada Todos los bandidos a él le preguntaron Si eres tu Cristo, ¿por qué no haces un milagro? A los tres días mi padre hizo el milagro Resucitando a Jesús de Nazaret Solo María se acordó de sus palabras Dijo el sepulcro y solo estaba el barrio hotel Una mañana se le apareció a María Lindo maestro donde se encuentra Jesús Ella cumplió lo que le comentaron Y estás sentado en la diestra de mi Dios Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregar la hora a tu vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó Porque no vienes a entregar la hora a tu vida Y desde el cielo te vendrá la bendición Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron Y lo clamaron en una cruz de madero Y mi Jesús mirando hacia el cielo Toda esa gente no supieron lo que hicieron Y con una lanza le picaron su costado Su pobre madre lloraba desconsolada Los dos bandidos a él le preguntaron Si eres un Cristo, ¿por qué no haces un milagro? Estás la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregar la hora a tu vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición Estás la historia tan sagrada de mi Cristo Que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregar la hora a tu vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición ¡Gracias!